Pensando como fui tan gil, colgado por el mambo en el humo a mi así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en el humo a mi así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Deja de fumar ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja Me gustan los Simpsons Con la buena pa' delante Somos la piedra y gana Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja De fumar Ese humo que te hace mal Ese humo que te hace mal Deja De fumar Ese humo que te hace mal Ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Y hallando con la gana de que estés aquí Y hallando con la gana de que estés aquí Y hallando con la gana de que estés aquí Y hallando con la gana de que estés aquí Te loco que me detrás aquí Me recato Y así re loco me tenés guardeando cada rato Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche me pierdo Me extrañarás, lo sé, y tú no te podrás olvidar de mí Así, lo que yo sentí por ti, tal vez, murió Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Sígale, sígale Cachacumbia Cachacumbia Esta, esta, agárrate esta Va para todo en Hawaii Tal vez tenés razón y sé que nunca me recato Y así, re loco me tenés, bardeando a cada rato Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche me pierdo Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche me pierdo Me extrañarás, lo sé, y tú no te podrás olvidar de mí Así, lo que yo sentí por ti, tal vez, murió Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Sígale, sígale, sígale Sígale, sígale Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi ser Aprovechándose de mi cuerpo y mi piel Tomé una fuerza que no puedo contener Ella llegó cuando tú me hacías sufrir Borró las penas que me hacían querer morir Aún con ella yo no me olvido de ti Por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Ay baby te pido perdón Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Ya Te llamé Es que tenía algo pendiente que decirte Perdóname Seguro no lo harás Así que intentaré sacarte de mi mente No sé cómo lo haré De poquito a poco voy a intentar Pero mi alma no deja de gritar Te quiero Lo siento De poquito a poco voy a intentar Pero mi alma no deja de gritar Te quiero Lo siento Lo siento Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Que tengo de ti Cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Y esta soledad Que no me quiere dejar No sé qué decir Ni por dónde empezar Pero el estar solo Me va a matar Lo sé Perdóname Sé que lo estás dudando Me sigues amando Pero es tan difícil Que sigues a mi lado Lo sé Perdóname Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en jaque Mi corazón roto Solo de pensar Que si te vio con otro Me muero de celo Yo me vuelvo loco Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en jaque Mi corazón roto Solo de pensar Que si te vio con otro Me muero de celo Yo me vuelvo loco Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Que tengo de ti Cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Y esta soledad Que no me quiere dejar Por favor piénsalo Estoy dispuesto a hacer Lo que me pidas Pero ya no sigas Y acércalo Aunque te enojes Soy el hombre De tu vida Pero ya lo sabías Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en jaque Mi corazón roto Solo de pensar Que si te vio con otro Me muero de celo Yo me vuelvo loco Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en jaque Mi corazón roto Solo de pensar Que si te vio con otro Me muero de celo Yo me vuelvo loco Escucha La Champions League Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos con el dolor Hola que tal Tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola que tal Tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto baby Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aun te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aun te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos con el dolor Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Hola que tal Tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendi Por eso estoy aquí Hola que tal Tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendi Mi amor Escucha Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos con el dolor Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me de su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo Sin saber que hacer Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me ame de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Yo se que un día Encontraria mi amor ¿Dónde estás corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás mi amor? Quiero verte Y amarte Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me ame de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Yo se que un día Encontraria mi amor Estoy buscando Un amor Que me sepa comprender Que me de su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo Sin saber que hacer Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me ame de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Yo se que un día Encontraria mi amor Nunca Nunca No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti No me vuelvo a enamorar Para llorar No me vuelvo a enamorar Nunca jamás Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro Muy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro Muy feliz Música No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy bien Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy bien Como los pibes Otra vez La más gratis Mira como está la balance de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Mira como está la balance de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Vámonos pibes Agarrando Y las chicas entregando Mira como está la balance de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Mira como está la balance de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Las pibas moviendo culito, bailando estuve como meneadito Más abajo, más abajo, yo quiero ver como menean este tajo Más abajo, más abajo, yo quiero ver como menean este baile, todo remamado y con las manos en el aire Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea y que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Y me levanten las manos, que le bajan de la cabeza Y bailan de tangada, con café y con cerveza Más abajo, más abajo, yo quiero ver como menean este tajo Más abajo, y más abajo, yo quiero ver como menean este tajo Más abajo, yo quiero ver como menean este tajo Más abajo, yo quiero ver como menean este tajo Y ahora, levantando las manos, porque no nos vamos Ja, ja Uy, uy, vamos Como los tibis Estamos gracias Te conocí, me enamoré Éramos tan felices Pero el día hoy es tan gris De ahora que amanece, tú no estás No, 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 ¿qué será de mí? Sin ti, sin ti No, 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 ¿qué será de mí? Sin ti, oh, sin ti Y tirar la casa por la ventana Si es que te vuelves a estar contigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Y haciendo palmas de arriba, y arriba Y haciendo palmas de arriba Y haciendo palmas de arriba Y haciendo quilombo Quilombo, te conocí, me enamoré Éramos tan felices Pero el día hoy es tan gris Porque ahora de amanecer Tú no estás No, no, no ¿Qué será de mí sin ti? Sin ti No, no, no ¿Qué será de mí sin ti? Oh, sin ti Tirar la casa por la ventana Tirar la casa por la ventana Si ves que tú vuelves a estar contigo Si ves que yo vuelvo a estar contigo Tirar la casa por la ventana Tirar la casa por la ventana Si ves que tú vuelves a estar contigo Si ves que yo vuelvo a estar contigo Ya conoces el cariño ¿Qué? El DJ Se siente Se siente Se siente Que está caliente Ya cosíos y producen Dice así, mira Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supera Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supera Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Y yo soy Shakita Quiero que escuches mi amor Qué triste es esta canción Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Hoy quiero que escuches mi amor Qué triste es esta canción Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Rodarás por tu mejilla una lágrima de amor Y mi vida Luego te arrepentirás del amor Que me apreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques No me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú me busques No me encontrarás amor Rodarás por tu mejilla una lágrima de amor Y mi vida Luego te arrepentirás del amor Que me apreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques No me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú me busques No me encontrarás amor ¿Ya? Soy Shakita Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel que un día hasta era el nombre de mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llegó El fruto del amor Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda pena Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día hasta era el nombre de mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llegó El fruto del amor Él no aparece Su pancita crece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda pena Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Música Jumbia sabrosa Y dice Jumbia sabrosa Dime que ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime que pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Porque buscas otro amor Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Dime que pasé Si te brindé todo mi querer Dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Dime que pasé Si te brindé todo mi querer Sabor en mi timbal Sabor Y dice Después de tanto tiempo No quiero ni acordarme Tengo que hacer vivir Mi amor entero Y a ti no te ha importado Nada, nada, nada de mí Por lo que tú me hiciste Sigo que tú vuelvas a ser mi corazón No quieras con tus llantos No quieras con tus besos No lo que pasó Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con que jugar Ya nunca más Volver a ti Ya nunca más Tú me tendrás Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con que jugar Ya nunca más Volver a ti Ya nunca más Tú me tendrás Cumbia de la pura Yo no sé A quien pierde más A quien está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Este fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te haría feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Se compra con dinero Más vale un amor sincero Que viví Y le soñará Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y con VN Vamos, vamos a bailar Simplemente escucha VN Fabi, Romy, Inimitables Maku Records La noche se va acercando No veo la hora De poder estar contigo Esta noche sola Quiero verte bailar Quiero que comience la fiesta La noche se va acercando No veo la hora De poder estar contigo Esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas Bailando toda la noche entera No me puedo controlar Si tuvieras solo un segundo Yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Voy a demostrarte Voy a demostrarte Con mi amor Loco de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y fíjate como suena El colaco Polaco ¡Pulaco! 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 Allá va tu pasillo, Cacupé Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas, que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña, amor Hoy, mientras quiero acariciarte Hoy, mientras voy a enamorarte Hoy, mientras quiero acariciarte Hoy, mientras voy a enamorarte Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no estoy en el mal Tengo miedo a la realidad Soy la aleja de mi vida Esto es una fantasía Te voy a empezar a olvidar Que es una dulce niña Mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si tú estás en mi mente Día y noche ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si tú estás en mi vida Si tú estás en mi vida Son mis sueños Mi amor ¡Vuelva hacia arriba! ¡Vuelva hacia arriba! ¡Que no hace palma la liga! Hoy te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Dime que hice morir Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te la mano con él Dime que hice morir Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos Y te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía en mi corazón Mi amor Y por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía en mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi Te vi Te vi Te la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré 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 Pero no lloré al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía en mi corazón Mi amor, por vos me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía en mi corazón Mi amor, por vos me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi Chocha Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Siempre tú me decías Que me amabas, que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí, porque de mí Porque de mí, todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Oh, mi aire de la mejor Jamás te imaginé Si sucediera algo así, él no lo iba a decir Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía No, si estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más el de mi encimar Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, calciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, calciando mi pelo No me lo creo Mucho tiempo te esperé Me da igual que te quedes o te vayas La ira, la la, yo me amo a otra mujer Ella calma mi dolor Si ahora tú vuelves arrepentida, pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amaba No pensaste lo que iba yo a cumplir Yo no quiero más tu amor Ay, la verdad Hoy me amo a otra mujer Mucho tiempo te esperé Me da igual que te quedes o te vayas La ira, la la, la la, si hoy me ama a otra mujer Si ella calma mi dolor Si ahora tú vuelves arrepentida, pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amaba No pensaste lo que iba yo a cumplir Y aún no quiero más tu amor Y aún no quiero más tu amor Yo me amo a otra mujer Ahí va el sabor Brian Lancelota Gaby Oh Oh Aguanta corazón Prometo que esta es la última vez Que caigo en sus encantos Que dejo que sus labios Me ericen la piel Aguanta corazón Te juro que no volveré a caer Por fin abrí los ojos Yo siempre fui su tonto Perdóname Hoy la borro de mi mente Quiero que tú estés presente Y hoy la saco de mi vida Por fin Y yo voy a buscar otro camino En donde nadie me lastime más Voy a olvidar esos besos Esos tan malos recuerdos Que no me dejan vivir en paz No te apures corazón Que yo me encargo Y te juro no me vuelvo a equivocar Ya aprendí de los errores Caídas y traiciones Ya tan fácil no me dejo llevar Te prometo corazón No me vuelvo a enamorar Mientes Al decir que necesitas Al decir que necesitas de mi amor Que me quieres Que me amas como yo Y por eso he decidido a terminar Mientes Mientes No me importa si de mi lado te vas Yo prefiero convivir con el dolor Ni siquiera sabes que yo sé de ti Mientes Era infiel Era infiel Mientes 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 Y aquí Aguante Amor y lucha Mientes 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 Mi camino es de su vida, pero el tuyo es a su frase Se ve alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas, y unas rosas te mandó Y yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, ni te hacía adiós Si yo no te hacía feliz, ni te hacía adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que eres nada En su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, se compra con dinero Hazme un amor sincero, que vivir en soledad Oye que sabor Yo no sé quién pierde más, aquí en esta despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es a su frase Se ve alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas, y unas rosas te mandó Y yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, ni te hacía adiós Si yo no te hacía feliz, ni te hacía adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que eres nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, se compra con dinero Hazme un amor sincero Que vivir en soledad Te vas a arrepentir, cuando veas que eres nada